El gran valor de la experiencia enfrentar los cambios adulto mayor. No solo lo supe porque lo aprendí de la teoría, sino porque lo he experimentado muchísimas veces, los cambios en los seres humanos producen estados internos no deseables. En la mayoría de los casos se produce estrés, es inevitable el que surja la pregunta ¿cuánto durará el proceso? Y frecuentemente la respuesta podría estar asociada a la cantidad de recursos que hayamos desarrollado a lo largo de nuestra vida para enfrentarlos. Hay personas que afrontan los cambios con diversos sentimientos, algunos son más optimistas y confiados y toman el proceso con tranquilidad, permitiéndose evaluar los pro y contra. Sin embargo, existen también personas que experimentan inseguridad, miedo a la paralización y surge la angustia. Los miedos más frecuentes al cambio son Ya he escrito anteriormente respecto de la influencia que tienen las experiencias previas en la forma como enfrentamos diversos procesos en nuestras vidas. Si ante una experiencia de cambio, en que nos estemos demorando mucho más tiempo del esperado en adaptarnos, pudiéramos recuperar, desde nuestra historia pasada, sucesos de cambios exitosos. Y reprodujiéramos aquellas prácticas que contribuyeron a obtener ese resultado. Seguramente apresuraríamos el proceso y lograríamos en menor tiempo disfrutar de lo nuevo. Entonces, basada en lo que expresé en el párrafo anterior se podría decir que a mayores experiencias vividas mayor cantidad de recursos disponibles para enfrentar cambios. Y eso en parte es cierto, pero estos recursos no siempre se activan en forma automática. La activación de recursos personales, en la mayoría de los casos, requiere de la decisión personal y de un proceso estructurado. Al que muchas veces recurren los terapeutas pero que también podemos acceder en forma autónoma. Para neutralizar los factores que generan resistencia y producen bloqueos al momento de decidir un cambio o quisiera entregar algunas recomendaciones. Aunque los cambios produzcan dolor son la única forma que el individuo cree que eso desarrolle. Las personas mientras más vida y experiencia le incorporen a sus años, mejor preparados estarán para aceptar los cambios en sus vidas. Lo paradójico es observar que pudiendo estar los adultos mayores mejor preparados resultan ser más reacios al cambio, es hora de cambiar esta premisa.